Yo quiero ir terminando esto primero. ¿Qué es lo que te dijo por mensaje la esposa este del jugador? Y me dijo, sin ofenderte, me gustaría que se siente estar con una mujer porque ya estoy casada y nunca probé. Y yo le digo, la verdad, no es mi tipo ella, ¿verdad? Pero le dije que hay que probar, pero ya sin él. A ustedes dos nomás. Pero ¿y cómo va a ser? ¿No se va a poder dar? ¿Por qué voy a viajar mañana? Yo viajo mañana. Y ellos llegaron ahora. Pero lo haría, ¿verdad? Lo haría. ¿Lo haría entre los tres o ustedes dos solas? No, que él se vaya a joder al parque. Pero ya tuviste algo con él. Para tu tacho. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Gaby, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros varias veces cada vez que te llamamos. Te vamos a extrañar un montón. Sé que vas a regresar no sé cuándo, pero te deseamos la mejor energía del mundo en lo que vayas a hacer. Y trae mucha platica. Ya tú sabes. Sí, muchas gracias, en serio, porque ustedes me ayudaron mucho y donde yo voy la gente siempre me dice, ay, Gaby, somos... Siempre me admiro porque soy una persona que digo la verdad y que no hay modelos como yo. Dicen porque yo no soy creída, que soy humilde. Y eso a mí me alaga y me hace sentir bien. Incluso yo fui al supermercado el otro día y ellos decían, ay, Milita, ¿qué quiere? Digo, gracias, en serio, porque es difícil cuando uno no está en su país y trata de entrar, ¿verdad? Pero todo bien. Yo agradezco a ella, ¿verdad? Que me aguantó, sí. Y por todo usted, ¿verdad? Gracias. Un aplauso para nosotros. ¡Bravo, Gaby! 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 ¿No realmente Cintia Atarrabó? No, no, no. A veces. A veces, sí. Voy a decir algo. Me gusta el candadito que anda, Juanca. A vos te digo que nada te turba, que nada te espanta la paciencia, todo lo alcanza, solo Dios basta, ¿sí? ¿Y Juan Carlos Moreno? Mucho borrísimo. ¡Epa! Sí, bueno, empieza con... Yo me entendí, vos ya me entendí, sos terrible, ¿eh? Mañana les digo de quién te trata el jugador, ¿eh? Y la esposa que le trató de levantar. ¡No! No se pierdan hoy, Rojo, tenemos eliminación de capilla. Aplausos nuevamente para nuestra amiga Gaby. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chau, chau!